El Barcelona se ha entrenado hoy en la ciudad deportiva Joan Gamper por segunda vez con el filial, en una sesión que ha vuelto a dirigir el técnico del Barça, Eusebio Sacristán. Los jugadores disponibles del primer equipo, Puyol, Pinto, Dos Santos, Fontás y Tiago, han trabajado conjuntamente con el filial Azulgrana. El capitán, Carles Puyol, se ha vuelto a poner una vez más la máscara protectora durante una parte de la sesión para evitar algún posible contacto con algún compañero. El viernes, el Barça se volverá a entrenar por última vez esta semana ya que el técnico les ha dado a los jugadores días libres este fin de semana.